Si no leíste la palabra de Dios hoy, permíteme leerla para ti, no me demoro. Hoy Dios te dice en Isaías 55.8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, hoy es tiempo de dejar de ser egoístas, es tiempo de dejar de pensar solamente en nosotros. Es tiempo de dejar de cuando nos presentamos adelante en la presencia de Dios, de pedirle por nosotros, por nosotros, por nosotros, y empezar a pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. En el nombre de Jesús, yo vengo a declarar la voluntad buena, agradable y perfecta sobre tu vida. Empiezo a declarar una fe inquebrantable en tu vida, y que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de que Cristo cumpla su propósito en nosotros, de que Él sea quien viva, de que Él sea quien sea exaltado, de que Él sea quien vaya delante de nosotros. Porque recordemos que Pedro tenía un carácter muy particular. Entonces Jesús le dijo, y nos dice, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces, querido amigo, acordémonos de este versículo. Por más difícil que parezca a veces perdonar a alguien, tenemos que perdonarlo hasta setenta veces siete. Porque Dios también nos ha perdonado a nosotros. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!